Y la final de la ronda individual de las damas. Por el oro peleaban la china, Sichao Gong. Con la danesa Camila Martin. Pero aquí la disputa es entre dos chinas y por la medalla de bronce, Xiaoyi Yi con Hyundai. En el encuentro por el tercer puesto. 8-4, el marcador hasta allí para Xiaoyi Yi. Quien se había quedado con el segundo set, con un parcial de 11-2. Trazador perdido el primero, 8-11. 6-8. Metete en SportYa.com, el sitio oficial del deporte. Service over. 8-6. El error, el cambio de saque, la pelota que queda, la pluma que queda en la red. Y 8-6, el resultado parcial del tercer periodo. Entre dos representantes chinas que peleaban por la medalla de bronce, Xiaoyi Yi junto a Hyundai. Un partido prácticamente sin ritmo extraño en el badminton, ¿no? Frío por momentos, con muchos errores más forzados. Y al final, ¿qué se acercaba? Tan solo un punto. Xiaoyi Yi de quedarse con la medalla de bronce. Allí la levantada de la china. Y la definición de Xiaoyi Yi, medalla de bronce para la china. 11-6 el resultado del tercer set. Del badminton al béisbol. Y la presentación de uno de los candidatos a conseguir una medalla, Cuba, en frente a Australia. ¡Aaah! El Cuba candidato sustancialmente, bueno, aporta muchísimos jugadores a las principales ligas, a las dos ligas estadounidenses, ¿no? Exactamente. Un golpe fantástico del cubano. Y un punto en el tercer recorrido. Para la representación isleña. Allí está, el golpe de Ulacia. Se escapa la pelota. Y la correlación del resultado final con la victoria para Cuba, que está segundo en su grupo.